Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de lo que ha sido este partidazo, este partido hoy entre el Villarreal y el Liverpool que nos ha regalado yo creo que un partido digno de las semifinales donde el Villarreal buscaba el milagro y durante 45 minutos ha estado cerca durante 45 minutos el Villarreal ha tenido contra las cuerdas a Liverpool porque al descanso el Villarreal se fue con el 2-0 empatando la eliminatoria pero finalmente el Liverpool remontó, ganó 2-3 en una segunda parte impresionante del equipo de Klopp y se mete en la final, mucho que analizar en este partido, en esta eliminatoria y también por supuesto mucho que analizar de Klopp, Klopp que entrenador, tercera final con el Liverpool tercera final de Klopp con el Liverpool, que trabajazo está haciendo es uno de los mejores equipos del mundo, es uno de los mejores entrenadores del mundo y sinceramente se merecen estar en la final porque para mí, con todo el respeto para el Villarreal el mejor equipo es el Liverpool, el que más jugó tanto en la ida como en la vuelta lo que pasa que la verdad es que el Villarreal tiene muchísimo mérito al Villarreal hay que ponerse en pie, hay que aplaudir y más no pueden hacer más no pueden hacer el Villarreal, si lo comparas con el Liverpool pues hombre, bastante ha hecho con eliminar a la Juventus, eliminar al Bayern y hoy poner contra las cuerdas a el Liverpool, que salió relajado, que salió dormido que salió confiando que ya lo tenían hecho y el Villarreal, un gol a los dos minutos que ya les hizo un poco temblar las piernas, luego otro golito antes del descanso y 2-0 al descanso, un Villarreal que salió muy bien, un Villarreal que salió muy valiente pero ya luego en el segundo tiempo, sinceramente fue muy superior el Liverpool que se impuso sí que es cierto que Rulli ha cometido yo creo que 3 errores el primer gol es una cantada, se la traga Rulli el segundo gol creo que puede hacer un poco más, aunque bueno al final es Luis Díaz que remata a 2 metros, vale, tiene un pase y el tercer gol, gol de Mané, que Rulli sale donde no tiene que salir pero aún así yo pienso que pese a que Rulli no ha tenido su noche yo pienso que el Liverpool estaba llegando, estaba mucho mejor un Villarreal ya cansado y un Liverpool que salió en el segundo tiempo como tenían que salir como la máquina que son es decir, yo creo firmemente que el Liverpool se merece estar en la final eso sí, el Villarreal nada que decir creo que han hecho otra vez más historia han estado ahí, han disputado esta eliminatoria creo que han hecho mucho más de lo que todo el mundo esperaba y yo creo que sinceramente que el Villarreal, pese a que recibe muchas críticas creo que tiene muchísimo mérito y creo que no pueden jugar de otra manera a equipos como el Liverpool o como el Bayern no se puede jugar de otra manera y hoy el Villarreal, repito, los ha puesto contra las cuerdas es así, les ha puesto contra las cuerdas me parece que es un trabajazo es un trabajazo lo que pasa es que la gente dice no, el fútbol así, están encerrados no pueden hacer otra cosa no podéis tampoco no sé intentar que el Villarreal esté jugando igual que el Bayern que el Liverpool, que sean valientes no puede ser porque no tienen los mismos jugadores ni el mismo dinero si el Villarreal juega de tú a tú contra el Liverpool, le cae 8 y contra el Bayern, otros 8 es que es así es así, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer ni más ni menos, lo que pasa es que al final el Liverpool es mucho Liverpool y sobre todo creo que hoy la clave ha estado en Luis Díaz salió Luis Díaz en el segundo tiempo y cambió todo el partido qué jugadorazo es Luis Díaz qué jugadorazo qué brutalidad, qué segunda parte ha hecho ha vuelto loca a la defensa del Villarreal marcó el segundo gol es decir, magnífico Alexander-Arnold, un poco más de lo mismo qué lateral el centro, el pase que le mete en el segundo gol a Luis Díaz es una maravilla con la zurda es decir, un espectáculo como digo, el Liverpool la sensación que dio es que en el primer tiempo salió un poco más relajado y cuando han querido cuando han apretado cuando han sido valientes sin el mejor mané sin el mejor Salah han hecho un auténtico partidazo y han remontado también os digo el Villarreal si llega a pasar a la final yo estaría muy contento porque creo que a final sería muy bonito pero como culé es decir que si mañana, por lo que sea el Madrid pasa a la final que puede pasar y es bastante fácil que mañana el Madrid pase a la final sinceramente creo que el Liverpool tiene más opciones de ganar al Madrid que el Villarreal con todo el respeto es una final, puede pasar de todo pero creo que si hay un equipo capaz de ganar al Madrid en la final es el Liverpool y no el Villarreal por lo cual yo como culé de cara a una posible final contra el Madrid prefiero que el Liverpool esté ahí sinceramente pero aún así le repito una IEMERI un gran entrador un gran trabajo yo creo que el Villarreal tiene que estar muy orgulloso de hecho el estadio entero se levantó y aplaudió tras el partido es normal supongo que los del Villarreal estén tristes ahora que estén ahí con el bajón es completamente normal luego han visto cerca con el 2-0 pero al final chicos es que el Liverpool es una máquina de jugar es que es una máquina y repito el Liverpool sin hacer su mejor partido sin estar en su mejor día han remontado esto lo han remontado 2-3 2-3 solo con un gran Luis Díaz y con Alexander Arnold y con Mané que tuvo ahí una y está y se acabó porque hoy salá bastante flojo el centro del campo bastante flojo pero el Liverpool es mucho Liverpool y como digo el trabajo que ha hecho Klopp es increíble no me extraña que lo hayan renovado hasta el año 2026 es que es un entrador que vamos a él me gustaría siempre que esté en mi club pero pero es que para siempre para siempre un entrador como Klopp yo creo que es normal que un equipo intente que esté toda la vida ahí porque puede ser que un año no gane nada porque al final hay muchos equipos y es muy complicado pero sabes que va a ser un equipo que va a competir siempre que va a competir siempre y llegar a tres finales como Klopp es complicadísimo es complicadísimo así que en fin ya tenemos al primer finalista el Liverpool repito yo creo que es bastante merecido es uno de los mejores equipos del mundo con diferencia están haciendo una temporada brutal pueden ganar todos los títulos puede ser una temporada histórica para el Liverpool y mañana sabremos quién es el otro finalista Real Madrid o Manchester City mañana nos espera también otro partidazo un partidazo también histórico vamos a ver qué pasa Guardiola contra el Madrid mañana un partido de estos que no se puede uno perder y como digo me da pena por el Villarreal me da pena porque creo que han hecho un trabajazo increíble pero creo que sinceramente que el justo vencedor y el justo finalista es el Liverpool es así yo creo que ha ganado el equipo que más se lo merecía y el mejor equipo es una realidad así que en fin chicos dejadme todo en los comentarios qué os ha parecido este partido qué os ha parecido el partido de Luis Díaz el partido de Liverpool qué os ha parecido la participación del Villarreal ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis muchísimas gracias a todos por estar aquí todos los días y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!